Música Amigos, aquí estamos, sigamos rápidamente analizando la película Coco es importante que vean el video de ayer, porque ahí empecé todo este análisis de este niño llamado Miguel, que quiere tocar la guitarra y que como vimos ayer, el deseo de tocar la guitarra y cantar no es libre es una orden del inconsciente familiar para reparar la desaparición de un ancestro ¿está bien? y eso deja a las claras por qué los humanos elegimos y desde dónde elegimos las profesiones y lo que nos gusta en la vida en realidad son órdenes del inconsciente familiar y del inconsciente colectivo vimos ayer toda la primera parte, pero hoy vamos a ver cómo Miguel tiene que atravesar toda una serie de cosas porque él quiere ir a ver qué es lo que pasó realmente con ese abuelo y para hacerlo, él siente el deseo de parecerse a otro músico al músico bien visto por la familia a un músico que la familia adoraba y que todo México adoraba y que todo su pueblo y su familia adoraban él lo tenía como un ídolo ahí, pero en su familia había una visión especial porque justamente su tatarabuelo, el tatarabuelo de Miguel se había ido con este músico famoso él quería ser este músico famoso entonces hay un día en especial en México que todavía se sigue celebrando con mucha fuerza sobre todo en los pueblos del interior que es el día de los muertos y es el día en que se abre la puerta que uno va a visitar a sus muertos que uno habla con sus muertos y eso a cualquier consultor de un monopuente le va a sonar tal cual lo que hacemos nosotros que es la ceremonia de Reorixens en la ceremonia de Reorixens lo que hacemos es cerrar los ojos y desde el inconsciente hacer un viaje y darnos cuenta que no hay nadie muerto en el universo y que todos los muertos siguen estando y que hay una manera distinta de comunicarse con esos que llamamos muertos y que en realidad podemos vivir toda su vida y comprender lo que no se comprendió y modificar lo que no se modificó y sanar lo que no se sanó de eso trata la película Coco Miguel, el día de los muertos y con la oposición de toda su familia encuentra el panteón, el monumento, el lugar donde estaba la cripta donde estaban los restos de ese músico famoso al quien él admiraba y cuando toca la guitarra de ese músico famoso realiza automáticamente un viaje se abre un portal al mundo de los muertos él puede ingresar ahí y empieza a buscar en ese mundo de los muertos a ese héroe de él, a ese músico pero la historia lo va llevando a que va a descubrir otras cosas en su clan estaba la despechada la tatarabuela que había quedado sola y con su hija Coco bisabuela de Miguel en la tierra muy enojada por haber sido abandonada por el tatarabuelo de Miguel ¿está bien? en la medida en que Miguel va realizando el viaje por el mundo de los muertos empieza a descubrir cosas que no eran tal como se las habían comentado empieza a ser acompañado en su viaje por un señor flaco desahuciado con un aspecto de hombre abandonado de pobreza de miseria de estar tirado ¿ok? que le dice que los muertos en realidad mueren cuando son olvidados por todos entonces él comienza de una manera un poco accidentada a tratar de llevarlo hasta la verdad a decir yo conozco a ese que vos estás buscando yo te puedo guiar hasta ahí yo te puedo llevar hasta ahí y Miguel lo sigue se siente un poco engañado porque lo invade la visión que él tiene de este personaje que todavía no sabe quién es y luego de un tiempo finalmente descubre que este hombre abandonado triste que estaba siendo olvidado era nada más ni nada menos que su tatarabuelo que le comienza a contar la verdad y Miguel ahí se da cuenta que en realidad lo que había pasado era que su tatarabuelo no lo había abandonado sino que su tatarabuelo en realidad era el autor de todo lo que había hecho famoso a ese músico que él admiraba tanto de las letras como de las canciones y en realidad la fama le correspondía a su tatarabuelo pero cuando el tatarabuelo le comentó al músico famoso que esas obras eran de él y que iba a volver del viaje que iba a volver a ver su familia el músico famoso lo envenena el tatarabuelo muere y nunca más puede volver en el mismo mundo atención con esto que es muy importante porque existe la visión de que cuando uno se muere en el cielo se arregla todo todos se van a arreglar y no el estado de cielo es el reflejo que tengo en la tierra de cómo está la situación en el cielo la tierra y el cielo son una unidad en la tierra se ve el estado de cielo en la materia se ve el estado del inconsciente que tengo de las cosas si en el inconsciente familiar perdón me levanté muy temprano hoy porque amo ver el amanecer como lo estoy viendo si en el inconsciente familiar y colectivo las cosas quedaron desacomodadas son las que hacen que en la tierra las cosas estén desacomodadas y se produzcan pedidos de solución como por ejemplo lo que ya nombré varias veces que menciono en este libro y que son las profesiones y las prácticas los deseos y esta esta manifestación que nosotros llamamos inclusive de una manera vocación y la vocación de servicio que están absolutamente condicionadas por el inconsciente y por eso es que muchas veces estamos pagando en esas cosas no somos plenos no somos felices no ganamos el dinero no sentimos el reconocimiento que creemos que tener que tenemos que tener la película Coco es una maestra en la explicación de eso que es absolutamente así entonces Miguel lo que descubre es que ahí en ese plano en el cuarto plano en el acaya su tatarabuelo muerto seguía siendo mal visto pese a que su tatarabuela la abandonada había muerto pero seguía en el acaya detestándolo al abuelo no lo quería ver no quería saber al tatarabuelo no quería saber nada de él es Miguel el que se tiene que encargar en el mundo de los muertos de aclarar la situación de contarle a la tatarabuela lo que había sucedido con el tatarabuelo en el mundo de los muertos los reconcilia en el mundo de los muertos reorixins humano puente inconsciente ordena toda la situación y finalmente se reconoce que aquel que era tan famoso y tan importante no solo para México sino para todo su pueblo y todos no era tal no era tal entonces cuando sino que había robado la obra de su tatarabuelo en síntesis este niño Miguel que nace con el deseo de tocar la guitarra precisamente era porque tenía en su inconsciente la orden de poner en orden aquella historia de darle al tatarabuelo que era el mal visto del clan atención porque los mal vistos de los clanes son los que tienen la solución de los clanes y nunca se los quiere mirar y siempre se rehuye de ellos y siempre se ejerce un rol opuesto a lo que hacían ellos ok Miguel se encarga de mostrarle a la tierra como los humanos tenemos un pulso que se llama vocación que se llama deseo artístico que se llama deseo de hacer una profesión de ejercer determinada cosa gusto pasiones hobbies que precisamente son para poner en orden a los mal vistos del clan y la manera de hacerlo que ejecutó Miguel y que propone un manopuente es viajar al mundo de los datos porque en ese mundo de los datos esperen en ese mundo de los datos cuando puso todo en orden y volvió a la tierra el famoso ya no era el famoso sino que ahora era el olvidado y su tatarabuelo ahora era el reconocido por toda la sociedad y por toda la familia y si había ganado un lugar de honor en las fotos de la familia y Miguel pudo tocar finalmente la guitarra y ser feliz con lo que hacía Coco me parece una película maravillosa que le muestra al mundo cosas muy profundas del inconsciente el nombre Capicúa tampoco creo que sea casual más allá de que no logro hacer un análisis profundo de eso tendría que ver bien el significado del Coco en el inconsciente colectivo pero me parece una película maravillosa para que recuperemos la esencia de trabajar en el mundo del inconsciente cosa que en Humano Puente hace todo consultor y es lo que pueden ver en humanopuente.com como digo siempre la materia se ordena ordenando los datos los datos son permanentes y necesitan crear materia para modificarse el mundo de la materia es la modificación de los datos y se puede ir al mundo de los datos para modificar la materia eso es lo que hace cada día cada consultor de Humano Puente y por eso lo que sucede en la consulta a tantas personas les parecen milagros pero como decimos son milagros lógicos el mundo de la materia se soluciona en el mundo de los datos que generan la materia como digo siempre todos los que desean ser consultores más de 4000 en toda la tierra pueden ingresar a humanopuente.com y consultar ahí en la parte de cómo hacer el camino y ahí está todo explicado ahora vienen dos aperturas en el mes de julio apertura BEC bioexistencia consciente y apertura DBE que es la primera que hay que hacer las dos en el mes de julio lo ven en humanopuente.com un abrazo lo ven en el mes de julio y los en el mes de julio